Karolain, literalmente igual, por lo que le dijo a Don Chilo. Vale, pues entonces cuando abra el de Valencia es mejor. Consíguete un fusil, ¿vale? Vas a tener prácticas de tiro, pero reales. Porque una escopeta, quieras o no, puedes disparar muchas veces y atinar pocos perdigones. Antes acabé con tres lobos con ello. Sí, pero todo depende de distancia y la dispersión que tenga cada disparo, que nunca es igual. Y es lo malo que tienen las escopetas. Lo que quiero que entiendas es que lo que falta es precisión. Y bueno, te puedo enseñar algún que otro truco. Además, nos ha salido un terreno bastante decente. Como para enseñarte alguna práctica. No. Porque a lo mejor te enseñó Finn también la postura que tienes que tener para sostener bien un arma de fuego. La gente que no va a disparar... Claro. Te voy a prestar mi fusil, ¿vale? No sé si tendrás balas. No importa mucho ahora mismo. Vale. Situate. Vale. Vale. La cadera tiene que estar así, porque si no, el propio disparo te puede molestar mucho. A ver, apunta. Al frente. Esta pierna, échala un poquito más. Perfecto. Uy. No, no, no. Ya, que me he puesto nerviosa. Ay, sí tengo balas, compré. Vale, vale, vale. Ok. Y ahora lo que tienes que hacer... Si te das cuenta, esto no es una escopeta. Así que tienes que bajar un poco el arma. Exacto. Y... Esto concreto que te acabo de enseñar, que es lo primero que debería haberte enseñado Phil, de hecho, es la forma correcta de llevar un arma. Sí que es cierto que con una escopeta, pues, importa un poco menos, porque el apuntar no es importante. Yo creo que con una escopeta apuntar tres veces contadas. Por eso te digo. Al final, cuando tienes que matar a algo que se acerca por ti ferozmente, lo que más necesitas es precisión antes que aportar. Ah, pero anda rápido, eh. A mí me gustará este sonido. Ay. Ah, sí, te entiendo bien. Me caso que te entiendo bien. Por cierto, ¿cómo tienes el arma? Está... Uff, está un poquito... Pues, espérate, te dejo aceite que tengo encima. Ahí tienes. A ver, que yo nunca limpio con esto. Pues, exacto. Ahí estás. Creo que nos requieren. ¿Qué no? Pues, un momento, termino rápido. ¿Qué ocurre? Eh, no, que he escuchado por ahí a un niño decir que están buscando a tomadores. Vamos a tapnodos un poco de brío. No, te ha gustado la sorpresa. ¿En qué? Que si te ha gustado la sorpresa. ¿No? A ver, desde luego un poco más de intimidad nos dará. Amén. Porque yo no me aceraba mucho del sitio donde estábamos. Agradecida con Cristo. Supongo que... ¿Tendremos que ir al establo? Supongo. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Sí, digamos que sí. ¿Qué ocurre? Hostia, no te había visto. Tengo aquí a dos caballeros que acaban de llegar a la ciudad. Y a ver si le podéis hacer un trato. Tienen pocos dólares. Pero para que tengan, de momento, un caballo. Sí, aunque sea un Morgan, ¿no? Sí, con 20 dólares de sobra, entonces. Pero, ¿vía qué carito trae ahí? Ya, rascaduches, ya. Eh, eh, Kerry, ¿puedo hablar contigo un segundo? ¿Es importante? Sí, sí, claro. Eh, sube y si quieres nos alejamos, de hecho. Ok. Uy, que se pone tenso el caballero. Eh, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Eh, sí, 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 sí. Todo bastante bien, de hecho. ¿Todo cambia bien? Que tengo que decirte algo. Eh, sí, entiendo. Eh, pues, ¿podemos bajarnos aquí para que sea un poquito amigable en esta cosa redonda detrás? Eh, claro. O sea, para sentirme más. Vale. Vale. ¿Vamos? Escucha... La Sra. ¡Esto no puedes decirle ni había, ok! Vale. La Sra. ¿Sí? ¿Pero es tu patrón? ¿Sí? Entonces... ...se le ha ocurrido... ...llevarle una serenata... ...y como tú, próximo a su familia... ...necesitamos que te vistas de mariachi y nos acompañes. ¿Vos...? Hoy no, otro día. Vale, necesitaré ayuda porque creo que no he visto un mariachi en mi vida, pero... ...no te preocupes, yo ya fui a hablar con el sastre y te puedo enseñar después. Vale, vale, sí, sí, por favor, porque creo que no he visto un mariachi en mi vida. Bueno, ahí ya empezamos mal. Por eso digo. Claro, Rascabuches, ten en cuenta que yo vengo de lejos. No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Y cantar qué tal? Bueno... A quien se le da bien, de hecho, sabía. Y... ¿cree que podamos invitar a Bia? Eh... Como tal, sí, si quieres se lo comento, pero... ...es que hoy ya ha tenido un día un poco de perros, para que me entiendas. Ah... ...pues mejor no le decimos nada. Eh... sí, yo... Pero escucha, si no le decimos nada y eso pasa... ...por ejemplo mañana, ¿no crees que se sentirá dejada afuera? Eh... Porque es su padre, después de todo. ¿Me puede confirmar si es mañana realmente o no? Eh... no, 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 es una suposición, tengo que hablar con Madison primero. Vale, pues... Estamos planeando todo. Pues... déjamelo en claro cuando puedas. Claro, yo te lo digo claro, no te preocupes. Oye, ¿por qué estamos levantando la mano otro rato? Yo porque... no sé. No sé, yo te estaba siguiendo el... ...el estilo, porque digo... Bueno, el plan como va ahorita es que Madison se lo va a llevar en una cita. Y van a volver a su casa del patrón. Y ahí vamos a llegar nosotros, vamos a estar escondidos... ...y vamos a empezar a cantar desde afuera para que él salga. A él le gusta mucho ese tipo de música. Hmm... Eso está... está bien, la verdad. Eh... está muy bien la sorpresa. De hecho los pantalones esos que traes... ...son exactamente los de María Chine. ¿En serio? Pero... con diferente color al que no sea rojo. Ah, bueno. Con que sea blanco. Vale, lo tendré en cuenta pues. No te preocupes, yo después te enseño. Vale, vale. Te tomo en cuenta y te aviso cuando la señorita Madison me diga. Sí, sí, sí. ¿Qué diga? Sí, porque eso es lo más importante, la verdad. Eh... mañana se te complica entonces? Eh... no, no. No se me complica realmente... ...mientras que no sea... ...el miércoles? No, el miércoles no. Vale, pues entonces todo bien. Y... lo de incluir ahí vía... ...¿crees que sí? Eh... yo... yo creo que le va a encantar la idea. ¿Crees que si le decimos ahorita se le mejoren los ánimos? Porque le di una cara de pocos amigos. Eh... Podemos ver, solo que ahora mismo está justamente con Madison. Sí, me voy. Bueno, a lo mejor podemos hacer sorpresa para su padre, se emociona. Eh... Vale, vamos para allá y... Bueno, tú... Ok, tú... 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 dime... Sí, yo... 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 Dile o no dile. Sí, sí, sí. Ok. Ok. No, pues... Perfecto. ¡Es secreto! Sí, sí, no te preocupes. Tengo que ir a decirle a Don Chilo también. Ahí está. Perfecto. Gracias. No sé para dónde se fue de vía. Eh... ¿Dónde ha ido vía? ¿Dónde ha ido vía? Sí, por aquí detrás. Está aquí en los estadios, yo creo. Está ahí en la tabaquera. Estaba por ahí detrás. Ah, vale. Supongo que... ¿La ves? Yo creo que están ahí. Vale, vale. Supongo que haciendo el trato con los nuevos, ¿no? Sí. Pero oye, ¿qué le pasa? Es que ha tenido un día de perros. No sé si me entiendes. Ajá. ¿Es que le ha salido todo al revés? Eh... Pero todo. Bueno. Pero todo. Bueno. A ver si se le va pasando. A ver, le he hecho alguna... Algún que otro favor. ¿Sí? A ver si se calma un poco y creo que ya está algo mejor que antes. Pero claro. Bueno. Como comprenderás, después de un día así y que estos últimos días todo el mundo estuviese pendiente a ella, como si no pudiese hacer nada a la pobre, pues... Se ha agobiado. Está agobiado. Claro, lógico. Bueno. Pues, ¿sabes qué? Te aconsejo. Dime. Que no hagas nada. Que lo dejes pasar y verás cómo se le irá pasando. Sí. De hecho, es lo que le estoy diciendo. Simplemente, hoy he estado un poco de acompañante. No he dicho mucho. No he hecho mucho. Simplemente he estado al lado, callado y poco más. Pues me parece lo más acertado. Hay veces que la gente no quiere estar solo. Simplemente busca silencio. Exacto. Y hay que saber acompañar en ese silencio. Supongo... Enrique has hablado con rascabuches, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Me ha comentado. Me ha comentado. Vale, vale. Vale. Esperemos que se pueda seguir guardando la sorpresa. ¿Tú sabes? Sí, sí, sí. No te preocupes. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué? ¿Qué? Y no ha pensado en decírselo a Vía, que tiene una voz preciosa. Es que... Es que no ha sido idea mía, entonces no sé exactamente... El rascabuches literal... Espera, espera. Un segundo. ¿Qué? Es que el propio rascabuches me lo ha dicho. ¿Sí? Sí, por eso te lo digo. Vale. Pues... Por mi perfecto. Buenas. Buenas, caballero. ¿Eso es un visto bueno, pues? Claro. Vale, vale. Por supuesto. Además, seguro que le encanta. Sí, es que... Voy a ver si le alegro un poco con eso también. Es que yo ya no sé qué hacer. Vale. Pero... ¿Sabe cantar rancheras? ¿Rancheritas? Sí... Bueno, habrá que practicar. Yo no me quejo de escucharla, la verdad. Vale. Es que van a ir vestidos de mariachis. Sí, sí, ya me... Oiga, pero lo están diciéndome en la calle, ¿qué pasa? Sí, 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 sí. Es verdad. No sé. No sé qué pasa. ¿Tienes sueño? Sí, un poco. Se nota, se nota. Sí, sí, sí. Rascabuches, contrólame, por favor. Es que estaba pensando una cosa y me ha callado la cabeza. Yo creo que lo estabas pensando muy alto, eh. Sí, sí, sí. Pero... Acabo de pensar una cosa que me ha hecho boom la cabeza. ¿Qué? Nada, nada, nada. Cuando termines, que quería hablar contigo. Eh... Ve, 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 Gerro, ve. Claro, claro, si... Si tiempo hay, no te preocupes, vamos a ver. Eh... Yo quiero hablar una cosa contigo. Ah, es una tontería, pero bueno. Entre dos aguas. Dime. Vale. Espera, que te voy a dar unas bolsicas. Eh, vale. 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 Vale, vale. 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 Deeass. has estado rato ahí tienes jucir algo, algo, algo es algo no, 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 escúchame que para esto tenemos ya para rato claro, claro con que todos los días tengas un cargamento así, uno claro, claro ya tenemos de sobra pues lleva trabajillo, ¿sabes? sí, sí, solo que puedes hacer todos de una realmente tienes que ir, claro tienes que ir plantando y estar pendiente del agua y del sí, sí, sí y del abono pues está muy bien, buen trabajo ay, te voy a dar también lo del otro día, si ya te haces tu cargo eh, vale no, no sé yo si voy a poder pero pero venga, vale vale ¡Gracias!